Ahora, ¿aparece Roy Barreras defendiendo a la Fuerza Pública? Los efectos, doctor Fernando, de tener partido propio. Esto es sorpresivo. A ver, recordemos que el señor presidente del Congreso, Roy Barreras, elegido senador de la República nuevamente por el Pacto Histórico, decidió darse unas vacaciones, un descanso, dijo él, por orden médica, y justo ese descanso llega el día en que estalla el mega escándalo del hijo de Gustavo Petro. Obviamente no se supo qué opinaba uno de los hombres que más influye en temas políticos, que es Roy Barreras. Pero ahora vuelve a aparecer, y mire usted, escuchen estas declaraciones de Roy Barreras en defensa de la Fuerza Pública. Pero cuando se humilla a la Fuerza Pública, se humilla al Estado de Derecho. Cuando se humilla a la Fuerza Pública, se humillan las instituciones. El secuestro de esos miembros de la Fuerza Pública, aunque haya durado solamente algunas horas, implica el sometimiento de la legitimidad a una fuerza ilegal, legítima, que no tiene ningún respaldo constitucional. Bueno, qué maravilla. Qué maravilla, y esto es todo lo contrario de lo que decía el ministro del Interior. Es todo lo contrario de lo que dice el gobierno de Gustavo Petro, y uno lo entiende, es que Roy Barreras tiene ya partido propio, se llama Fuerza de la Paz. Hace unos días le entregó al CNE el certificado que acredita al partido como un partido político en funcionamiento de cara a las elecciones que vienen para el mes de octubre. Totalmente distinto discurso al del gobierno Petro. Muy bien. De manera pues que eso es lo que tenemos. Vergonzoso secuestro de setenta y tantos policías a los que dejaron sin munición. Tienen muy mala puntería, que no le pegaron a nadie. Parece que un campesino, campesino, un guerrillero muerto. Hablan de dos supuestos campesinos muertos, que llaman ellos campesinos. Digo supuestos porque no vimos las imágenes, la única imagen que vimos todos en el país fue la del hombre de policía que fue exhibido como un trofeo muerto al lado de los compañeros en medio del secuestro que les aplicaron a ellos. Qué horror. Qué horror. Qué vergüenza para el país. Qué vergüenza. Ministro Prada, tenemos vergüenza de colombianos. Usted lo que nos da es pena. No nos produce admiración lo que hizo en los pozos Caquetá. No. Nos da pena. Pena. Que usted vaya a entregar las instituciones y que usted no tenga el valor suficiente para ordenar lo que corresponde para que los miembros de la fuerza pública no se dejen secuestrar. ¿Y quiénes los secuestraron? ¿Quién es esa guardia campesina? Usted dice quiénes son los de la guardia campesina. ¿A quién están guardiando? Cuéntenos. Son defensores de quiénes. Bueno, en todo caso, acabaron pues con esa explotación petrolera. Yo no sé quién va a traer un dólar a Colombia para hacer explotaciones petrolera cuando estas cosas pueden pasar. Los petroleros del mundo están enterados de lo que pasó allá en los pozos Caquetá. Y dicen, bueno, cualquier sitio menos Colombia. No voy a arriesgar mi capital. No voy a arriesgar mi gente. No voy a arriesgar mis trabajadores para que les hagan lo que les hicieron. Nada menos que a los policías. Entonces. A los policías y a seis miembros de Emerland Energy, que es la compañía que sufrió el ataque por parte de estos sujetos que, por supuesto, llegaron y secuestraron a los trabajadores. Seis de ellos duraron secuestrados. Hace 30 horas. ¿Cuáles son los otros inversionistas potenciales que quieran venir a Colombia a padecer semejantes humillaciones, a poner a su gente en semejantes riesgos, a presenciar espectáculos como el que vimos en Emerland Energy? Que el único que no lo vio fue el ministro del Interior. No lo obvio, sino que de buena fe creyó en lo que le estaban diciendo y que se trataba de un cerco humanitario. Ministro, usted dice que eso no tiene presencia en el derecho interno del país ni en el derecho internacional. Pues que va a tener presencia. Que va a tener explicación ninguna. Eso es un secuestro. Un secuestro con otro nombre. En fin, eso es lo que ocurre, pues. Yo le pido al señor presidente Gustavo Petro que, mientras que la Fiscalía General de la Nación hace las investigaciones por él solicitadas y en las cuales aparentemente hay vinculados miembros de su familia, retire del estudio del Congreso de la República el proyecto que modifica el Código Penal. En ese proyecto hay normas que podrían beneficiar a narcotraficantes que dicen estar incluidos o desarrollando estos actos de corrupción. Necesitamos que los uribistas apoyen las listas del Partido Centro Democrático. Porque el partido necesita convertirse en una alternativa. Hoy hay que escoger entre los corruptos y los periodistas radicales. Y este partido tiene que significar nuevamente el mensaje de que hay un partido que le apuesta al desarrollo de la empresa privada para que le dé empleo a los caucanos y para que no tengan que ser esclavos de las gobernaciones y de las caldías que los extorsionan y los amenazan de que les echan los hijos, el sobrino, si no votan por ellos y nos toca quedarnos callados de la corrupción que se ha robado este departamento. La empresa privada genera empleo para el ciudadano libre. La empresa privada paga impuestos que tanta falta le hacen a este departamento para hacer una verdadera política social que nos permita sacar de la pobreza a los caucanos que hoy están presos, de esa pobreza y del narcotráfico. Este es el partido que le recuerda todos los días a los colombianos que uno no puede vivir sin seguridad, porque ¿de qué le sirve a usted tener buen empleo o buena educación o salud si no puede salir de la calle? ¿De qué le sirve a usted un departamento próspero si no puede transitar y lo extorsionan y le quitan lo que ha construido? Este departamento tiene muchos desafíos, pero este partido tiene que estar aquí para decirle a los caucanos que hay mano firme para combatir la corrupción, para combatir la politiquería, para decirle a los violentos que no nos interesa el narcotráfico. Y corazón grande, para que trabajemos con la luz de que sí se puede gobernar bien a Colombia, porque el presidente Uribe lo demostró. Caucanos, ni un paso atrás, el uribismo firme, el uribismo adelante, el uribismo sin miedo, el uribismo que le diga a Colombia que la izquierda se equivocan las políticas, que daña la empresa privada, que destruye la inversión, pero sobre todo que esclaviza a los colombianos, que viva el centro democrático, que viva el mar Uribe, vamos a levantar la bandera del Cauca, de la corrupción y de la violencia y vamos a tejer un porvenir donde las hebras de todos los colores que tejen esta patria pueda construir un tejido hermoso que arrope con bienestar, a todos los caucanos y colombianos, que viva el Cauca y que viva Colombia y que viva el mar Uribe Vález, el mejor presidente de Colombia.